¡Así! En Carlos Paz De todo sol En Carlos Paz Hay algo más Una noche No es igual Las atrevas Britan más La gente De equipar Una noche No es igual Las atrevas Britan más La gente De equipar Porque todo va distinto Porque estamos En esta ciudad El bronceado es infernal En el agua En la arena Esas curvas Me voy a derretir Un bolito a conocerte Un teatro Los artistas Y su gente La funda mata a mí En Carlos Paz De todo sol De todo sol De todo sol El Carlos Paz Hay algo más Una noche Y su gente Y su gente No es igual Una noche No es igual Las atrevas Britan más La gente La gente De equipar De todo sol Y su gente Y su gente Y su gente No es igual Y su gente Y su gente Y su gente Un error se es igual, desde tres, las, brindas más, la que te viene y va Porque todo es más distinto cuando estamos en esta ciudad Todo es más distinto cuando estamos en esta ciudad Me gusta que a los pases, me gusta que a los pases, pero me gusta que a los pases Me gusta que a los pases Me gusta que a los pases, me gusta que a los pases, me gusta que a los pases